canal Puebla.com Mi Pisis en Horóscopos con Claudia Contreras Bueno, pues estabas esperando un aumento o quizás a lo mejor un crédito financiero es tu momento ideal para ahora sí que aventarte a tener esta aventura económica para que te compres el coche, el terreno todo lo que tú quieras comprometerte ya Dios te lo manda, lo tienes en tus manos pídeselo al creador que él nunca se equivoca, mi querido Pisis y deja de estar ahogándote en mares de locura y en estar en esquizofrenia lo tuyo, lo tuyo es comprometerte vienen unos proyectos financieros muy buenos para que tú puedas adquirir lo que quieres en este momento con la luna en cuestiones de materiales así es que aprovecha lo Pisis y logra lo que quieres económico Elige lo que quieres ver Canal Puebla